El Ayuntamiento de Santurchi, a través de su servicio de Santurchi LAN, va a colaborar en un proyecto de formación y empleo muy interesante con la empresa INGITEN y con el Centro de Formación Profesional de Somorostro. Este curso va a tratar de formar a montadores electromecánicos de convertidores de alta potencia. Estamos hablando de formar a personas cualificadas para un sector en auge. Tenemos que tener en cuenta que es un plan pionero, es la primera vez que se hace y el objetivo es muy claro, es dotar de empleabilidad a nuestros ciudadanos, pero esta vez de forma cualificada. Esa es la gran diferencia y eso es pionero. Nos juntamos INGITEN, Santurchi LAN, Ayuntamiento de Santurchi y el Centro de Formación de Somorostro. El curso va a constar de 220 horas. Empezaría el 11 de marzo y acabaría el 23 de mayo. Se realiza en jornada de mañana, de 9 a 2 de la mañana. Se realiza en la misma empresa, INGITEN, que luego tiene el compromiso de contratación. No olvidemos que es pionero porque la formación se hace a medida con el objetivo de que los trabajadores que hagan el curso, de los ciudadanos que hagan el curso, acaben siendo contratados. Va a ser un grupo de 12 personas. Y el compromiso de INGITEN es contratar como mínimo a un 50%, lo cual decimos que si en el curso el rendimiento del alumnado es importante, el interés mostrado es alto, estamos hablando de mínimo 50%. Podríamos llegar hasta el 100% de contratación, lo cual para nosotros sería maravilloso. También deciros que, por otro lado, los requisitos para poder acceder al curso solo se exige, bueno, primero hay que estar apuntado en la ANVIDE, eso es importante, pero además se exige título. Se exige titulación de ESO, mínimo la ESO, ¿de acuerdo? O equivalente a la ESO, es lo que en este caso se va a exigir. Y además, otra cosa importante, no es necesario tener experiencia laboral. De eso se trata, de formar a una persona cualificada para un puesto cualificado, pero no es necesario tener experiencia laboral. También deciros que, bueno, para hacer la inscripción muy importante, estaríamos hablando del 1 de marzo. Tenemos dos semanas por delante para poder apuntarnos. El 1 de marzo se acaba. ¿Y dónde nos inscribimos? En la página web, en la página web del Ayuntamiento de Santurchi. Ayuntamiento de Santurchi, Santurchilán, página web, importante. La inscripción hasta el 1 de marzo. Luego el curso empezaría el 1 de marzo y terminaría el 23 de mayo. Solo se trabaja, perdón, se estudia, se forma por la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y además, una gran ventaja que tiene este curso es que el curso de formación se hace en la propia empresa. INGITEN tiene una aula formativa donde, además de la teórica, van a tener que poner en práctica lo que luego van a tener que hacer, que es un montaje, como os he dicho, de convertidores de alta intensidad, de alta potencia, de alta intensidad. En este caso, os decía que este es un sector en auge. Fijaros, un detalle importante. INGITEN empieza hace cuatro años con 60 trabajadores y actualmente tiene 300. Es decir, aquí lo que estamos hablando es un sector en auge, una empresa que necesita incorporar trabajadores cualificados y nosotros como ayuntamiento a esto nos queremos añadir, nos queremos sumar. Queremos que nuestros ciudadanos tengan una opción importante para acceder a un puesto cualificado, con un compromiso de la empresa alto para poder ser contratado. Estamos entonces ante un proyecto pionero, nuevo, al que este equipo de gobierno, evidentemente, como no podía ser de otra forma, se quiere sumar. Además, informaros de que el 28 de febrero vamos a tener una jornada informativa donde va a venir la empresa INGITEN y el Centro de Formación Profesional de Somorrostro para explicar el curso, el contenido, la formación, las expectativas y que es interesante acudir a todas las personas que estéis interesadas. ¡Gracias!